hola que tal amigos el inspector otra vez aquí con ustedes y en esta oportunidad vamos a jugar mario kart 64 si ya lo sé estamos jugando muchos juegos de nintendo 64 pero es que que más voy a hacer tengo hartísimos juegos que quiero compartir con ustedes que creo que ni me va a alcanzar el tiempo bueno si me va a alcanzar pero bueno dejemos de hablar vamos a callarnos en estos momentos y vamos a empezar a jugar vale de hecho creo que ya había jugado este o si ahí está creo que ya había jugado con ustedes este juego pero pero de hecho lo había grabado con un programa muy muy malo así que bueno ahora les traigo este juego pero ya mucho más avanzado obviamente y vamos a ver os recuerdo que yo en mi infancia jugaba todos estos juegos de nintendo 64 así que si soy un pro en smash y si ahora se me ven que soy medio pro en esto es precisamente por esto cuando yo era un pequeño era prácticamente un niño rata así que básicamente es eso vamos mira mira esta es la estrategia nunca olvido esta estrategia siempre me encantó no me ha salido ah si vamos 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 a hacer observa observa para adelante vale si usted como alguien se había dicho se observan que tengo algo de práctica en estos juegos no es por nada es porque los practicaba cuando era niño o sea era lo que más me gustaba me pasaba todo el día jugando y jugando juegos de nintendo 64 y por eso es que me hace me lo hace todita o sea de hecho os juro cuando jugué al smash no lo había jugado antes y de hecho este de aquí si no les voy a mentir este de aquí si lo había jugado pero no hace poco sino hace unos tres meses lo jugué para recordar esos fijos tiempos pero el smash no lo había jugado así que bueno bueno mírenme tengo mis caparazones soy inmortal oh ya vamos un bosquito me esta picando y no puedo rascarme porque tengo las dos manos ocupadas aquí en mi mando no puede ser, no 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 me ha salido la estrategia quería gastar mis poderes para coger uno nuevo, pero no, no ha salido no sale, no sale a veces, no sale vamos vamos Yoshi y por si lo habéis notado, no solo en el Smash, sino en todo lo que tiene que ver con la Nintendo siempre me ha gustado escoger a Yoshi, vamos esto es más fácil que, ahora si me voy a rascar oh my god ah, fucking mosco ah, ya está ya está y así que si les gusta este vídeo, voy a volver a hacer voy a volver a jugar Mario Kart pero esta vez, pistas más avanzadas, porque estas son las más fáciles observen esto observen esto, van a ver a reinar al oh, otra vez mosquito joder macho odio el invierno, en serio oh, me pica, me pica la pierna oh, si, oh, si, mira esto, mira esto Mario, quieres que te toque, hermano oh, oh, como que no se habría volado me cago entero, mira como lo he volado en serio, nada me sale, cuando quiero hacer algo no me sale ah, no, eh, me pica la pierna, mosquito ¡ay!, como me pica la pierna, mosquito infeliz vamos, vamos, vamos Madre mía, nunca había, os juro, nunca había jugado este juego con audífonos No, puede ser Nunca había jugado este juego con audífonos, si no estoy jugando con audífonos me doy cuenta que se oye Oh, Dios Mario, me doy cuenta que se oye el moo de las vacas Si lo oye, de vez en cuando se oye, que las vacas hacen moo O pues ¿Qué pasa Mario? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con tu Wi-Fi? Se ha resbalado con su hijo Gineo ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Honguí fue tu mamá! ¡Oh, sí! ¡Honguí, cabrón! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Ya está, ya está Bien, vamos, Yechi ¡Arrascarse! ¡Oh, yeah! ¡Ah! ¡Ah, qué? ¡Ah, qué? ¡Oh! ¡Son dos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, qué son los dos! ¡Ah! ¡N, eh! ¡Ah, dios! ¡Dioy! ¡Dioy! Oh si, vamos a ir, hasta aquí me gasté ¡Madre! ¡Joder macho! ¡Qué coraje! Donde me vuelvan a picar juro que me los reviento Vamos Hemos hecho chidas pistas más Observen esta estrategia Ah, no me ha salido Pero hay un easter egg en este juego Si tu mantienes aplastado El botón con el de acelerar Unos segundos antes de De que el semáforo se ponga en verde Y empiezas a arrancar pues Arrancas con turbo Ese es el easter egg Y aquí hay otro que voy a hacerlo ¡Ya! ¡Oh ya! Me cago entero tío Me cago entero No me ha salido No me ha salido tío Lo que me ha salido es el hongo ¡Vamos hongo! ¡Vamos hongo! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Me he quedado pillado! ¡Hostia! ¡Que cojones! ¡Que cobrones! ¡Me he dejado sin poder! ¡Me he dejado sin poder! ¡Hijo de su mamá! Oh si, ahora si Vale, voy a guardar esto Ya van a ver para que lo voy a guardar Ya van a ver para que lo estoy guardando Bueno, ya van a ver Bueno, ya van a ver si Precisamente para Para la rampa esa Que es como una especie de pasadizo Que te ayuda Aquí está, aquí está, aquí está Vale, 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 vale No podemos fiar, no podemos fiar, no podemos fiar Que no se cruce ningún gilipollas ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué cojones? Me han llenado de guineos ¿Qué ha sido el cabrón Que ha llenado de guineos esa rampa? ¡Ya! ¡Holía! 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 En serio chaval ¡Que coraje! ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido el que ha llenado la rampa de guineos? Lo voy a dejar aquí calladito Oh, si Cualquier gilipollas que no se de cuenta Que no es un poder Si no mas vale Es un trueno Se lo va a coger como poder Y va a reventar Vale, vale, tengo una estreja Voy a despejar, vamos Vamos, vamos No, no, si Es la ultima vuelta, me cago entero chaval Se ha llegado Se ha llegado Me esta saliendo de todo de increible ¿Dónde esta? ¿Dónde esta? ¿Dónde esta? ¿Dónde esta? No, no, no Vamos a ganar el primer puesto, hijo de tu mamá No, no, no Que hongo mas cabrón Que hongo mas cabrón Hijo de tu madre Vamos, vamos, vamos Aquí es la venganza, aquí es la venganza Ahora si empiezas primero Ahora si empiezas antes que yo, un paso antes que yo Empiezo la carrera, hijo de puta No, que ha pasado Que ha pasado, no me sale de poder No, no, no No, no, no Estoy jodido, tío, estoy jodido Aquí tienes que arrancar con fuerza para poder ganarle a un tren Ya no lo alcancé, ya no lo alcancé, ya no lo gané Vale, 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 vale Me sale, me sale No, no, me cago entero, chaval Vamos Bien Más adelante hay otro tren, tío Más adelante hay otro tren Oh, que lo paso, oh, que lo paso Vamos, 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 vamos Sí, 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 sí Oh, shit Oh, god Madre mía, chaval No se ha dejado botados Vale, 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 vale Ahora que sí podemos Lo único que está pisándome los talones es la pitch No, ya se está cayendo muy atrás Vale, 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 vamos 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 Madre mía, me quedo adelante Chaval Esto es increíble, ¿ah? Me he dejado atrás a un montón de gente Pueden ver el mapa La princesa Peach y Longo están peleando por alcanzarme Pero los demás están en... ¿Cómo lo digo? Están en... Bueno, ya sabéis Ya sabéis Oh, ya Vamos Vamos Que falta la última vuelta A que le dé a quien sea No me interesa Solo quiero ganar Mira, mira, mira Acabo de ser, mira lo que va a ser Oh, ya Oh, ya Oh, sí Acabo de llenar de guineos Todo el lugar donde Donde estos tíos tienen que parar No me van a alcanzar Están jodidos, tío Están jodidos Vale, ya no sé si ganar o no Pero... Lo voy a hacer, lo voy a hacer Lo voy a hacer santando Oh, yeah Oh, ya, bichos Vale, esto ha sido demasiado fácil Sinceramente Esta es la parte que me encanta Ojo 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 Que aquí tres son premiados Y uno Que es, o sea, tres Los tres primeros lugares Y hay uno Que es el que queda en cuarto puesto Que es reventado O sea, lo mandan Lo mandan Afuera de ver a Longo Y lo revientan con una bomba O sea Me parece algo Y me hacen las ganas de Ojo Yo soy el primero El Longo Si no me equivoco Es el segundo Ojo, ojo, ojo Van a ver ahora Ahora Ya mismo, tío Ya mismo Segundo Ay, mira, mira Oh, pich Oh, pich Se va a reventar, tío Se va a reventar, pich Joder, macho Vale, vale, vale Ahí estamos Ahí estamos Y ahora es cuando nos premian Vale, tío Bueno Mis estimados Son cuatro Son cuatro pistas O sea, no cuatro pistas Son cuatro circuitos De pistas Este es el más fácil Pero hay otros tres Y Mola decir que el último Es la hostia O sea El último es Fue muy complicado Para mí pasarlo Tiene niveles Extremadamente difíciles Así que si queréis que juegue Esta La siguiente Y todas las otras tres pistas Que faltan Pues dale me gusta a este video Y no olvides también De apoyar al Smash Y nos estaremos haciendo En algún futuro Les habla del inspector Y nos despedimos Adiós